Presidente, se viene el 2024, tu punto de vista como político, como presidente, ¿cómo lo definirías tú? Ah, mira, yo como una vez te lo había comentado, bueno ya empezó, ya empezó el año de la hipocresía, el año de las lealtades. ¿Deslealtades? El año de las traiciones, el año de las fidelidades políticas, estamos hablando de políticas. ¿Fidelidades o infidelidades? Las dos, porque ahorita quién se viene, quién se cambia, el año de la ambición. Y decirles, bueno de acuerdo a la pregunta que me hiciste Michago, decirles, yo no lo digo ahorita para esto, porque yo ya no para, ni aunque la gente quiera, ni aunque yo quiera, yo ya no puedo ser presidente municipal. Yo ya lo digo, por ejemplo, se viene el año, como te decía, el año de la hipocresía. Ahorita, por ejemplo, ahorita todos y todas las candidatas y candidatos, ya quieren ser buenas gentes como si fueran gente toda la vida. Ya, como que se preocupan por los enfermos, por los ancianos, ya quieren plantar un arbolito. Ahí vienen todos esos votos, Michago. De que, ay, yo quiero cuidar un arbolito. ¿No te fijas que como que es cada de campaña? Un perrito. ¿Cómo? Quiero cuidar un perrito. Todo ya del cuidado animal, del medio ambiente. Yo me acuerdo, fíjate, que en este arroyo, Michago, yo me acuerdo años atrás, ay, yo quiero un arroyo mejor, vamos a limpiar. Y sí, juntaban unas bolsotas de basura, pero nomás era en ese tiempo. Se pasaba y no, nada. ¿Qué he ganado? O sea, por ejemplo, como también cuando se planta un arbolito. No nomás es plantarlo, es regalo y darle su mantenimiento, su agua. No nomás en tiempo de elecciones o de campaña, no, sino que en tiempo donde va creciendo. Hacerle su cajetito. Su cajetito. Va creciendo su podada, Michago. Con un eclipse, su listoncito rojo. Todo, ¿no? Todo de esto, ¿no? No, no, no. Pues lo que te digo que se viene, es el año de la hipocresía y todo, o sea. Por ejemplo, ya nunca te saludan y ya te andan saludando, Michago. Hasta dice la gente, ah, caray, ah, caray. No, no, no. Nunca salen a comer a la calle, a los puestos. Ya, ya andan, comiendo. Ya, ya, que qué rico es esto. No, no, no. Todos los tres años, no nomás ir cuando se ocupan. No, no, no. Todo, órale. A dar promoción a nuestros emprendedores, a todo. Consumirles también, todo. Adelante. Echarle ganas y todo esto se demuestra con resultados. Como siempre lo he dicho, yo menos lengua, más resultados. ¿Qué opinas, por ejemplo, en este año de la hipocresía, donde los abrazos, los besos, qué bien me cae, como tú dices, plantando un arbolito, que nomás van y me hacen el hoyo bien, porque bien, que dar bien con la foto, ahí con la pala. Pues que si todos quieren ayudar, ayudarlo, demuestren con hechos y, por ejemplo, sin... Que sean todo el año, todo el tiempo. Sí, es que sean... Es que, mira, por ejemplo, uno desde que nace, mi chaco, empieza uno su trayectoria. ¿Para mal o para bien? Tú solo, uno solo se va, este, para quedar bien o para quedar mal. Porque, por ejemplo, si nunca te saludo en este y ahora ya quiero ser candidato, te saludo, mi chaco. ¿Qué vas a decir? ¿Sí, poquesía? Sí. Y, por ejemplo, si, si, por ejemplo, durante hace 10 años, este... Dijo uno, fuiste, este... Este, cricolín, bebidín, vedas diarias, este, fumarín. Y ahora ya, ¿qué quieres ser ya el todo un santo y que no pasó nada? No, no, no. Todo es una trayectoria que vas haciendo, chaco. Todo es una... O sea, sí pasa. ¿Cómo? Sí pasa todo ese... No, no, y es que, por ejemplo, más en un pueblo como... En un pueblo todos nos conocemos, mi chaco. Y sabemos quiénes somos, cómo somos y todo. ¿Qué opinas de esos que quieren ser nuevamente, que ya fueron o que ya han sido regidores, han sido presidentes y quieren de nuevo? ¿Qué opinas tú? Pues, mira, yo, por ejemplo, yo digo que todos, todos tenemos nuestro corazoncito, todos tienen su corazoncito y todo el que aspira, todo el que respira, aspira. Pero, por ejemplo, pues el pueblo sabio, el pueblo sabio, este... Él es el que tiene la última palabra. Si tuvo resultados, pues lo van a apoyar. Y si no tuvo, pues... ¿Con qué caro? Dijo, no, el que... ¿Cómo se ha dicho el que siembra... Bueno, ya para qué... Lo que siembra cosechas. Está media groserona, pero no. Sí, sí, lo que siembra cosechas. Dijo, no, sí, sí. Si muchos, este... Dijo, siembran... ¿Cómo hay dicho? Siembran frijol y la van a entender este guajillo. ¿Chile? ¿Van a levantar por Chile? Sí, o sea... La política, ¿qué ha significado para ti la política y qué opinas de los políticos? Pues fíjate que yo siempre decía, dije, Tangor, que me ganan los políticos y para allá voy, que vuelo. Pero hay diferentes, o sea, por ejemplo, políticos dicen, echar mentiras, es todo. Pero, por ejemplo, te pueden, por ejemplo, atacar de lo que sea, pero si tú demuestras con resultados, o sea, está el amparo, pero que se mire. Si no se mira, te van a juzgar, mi chaco. O sea, aquí yo, por ejemplo, yo tengo mi dicho, hechos con resultados. Si no hay hechos, pues ¿para qué? No, y también, por ejemplo, yo, por ejemplo, unas me preguntaron que por qué hechos con resultados. Porque los hechos es cuando lo andas trabajando. Y los resultados es cuando ya lo terminas. Y buenas tardes. O sea, ahí está el año de la hipocresía. Besos, abrazos. De a todos los que, 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 que son unos diablillos. ¿Por qué? Que, 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 que se la quieren dar de angelitos. No, 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 nada de eso, nada de eso. Ya nos conocen y ya los conocemos. Así es que se viene, pues, el año. Ya están los, eh, todos los hipócritas, los abrazos de las puñaladas. Donde te hablan bonito y te vas, puta. Y hablar pestes entre, como gusanos los políticos, más o menos. Pues que hay, hay, hay de todo, de, de, de toda la mata, mi chaco. O sea, la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. Sin hacer gestos. ¿Sí? Dicen, así es, mi chaco. Y también, también, y todo como todo político. Y, y, y les voy a dar una recomendación. No se enojen, porque el que se enoja pierde. Hay que aguantar los memes, mi chaco. Como funcionado público. Más, si yo, por ejemplo, yo he compartido hasta los memes. Me da risa. Porque si se enoja uno es peor. Hay que agarrar con buen sentido del humor. Fuiste el rey de los memes. Ah, sí, también, sí. Te hicieron mucho más famoso. Sí, 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 muchos memes, todo, de todo, todo, todo. Pero, pues, esto son, esto es lo que has hecho. Ah, sí, resultados. Pues, ahí está una opinión de un presidente que está siendo un referente para el estado de Zacatecas, tanto en, en desarrollo de su municipio, que lo ha dado a conocer, que ha costado trabajo. Pero hoy Zainalto está colocado. Y que venas empieza. Lo mero bueno. Próximamente. Espéralo. Ahí está. El año de las hipocresías, de las mentiras, de las traiciones, de los besos de lengüita. De las fidelidades. O infidelidades. O infeliz. Bueno, pues, así está. Se viene la polaca, ya está. Y suerte para todos. ¡Ánimo!